¡Gracias! ¡Gracias! Ahora guardaremos un minuto de silencio en el recuerdo de Ángela González Santos, trabajador fallecido aquí en el Bolinón en el cliente laboral y por Lorena Tapuña, reciente víctima del último asesinato por violencia de género ocurrido en Quijón. Descanse en el plato. ¡Gracias! ¡Gracias, mucho! ¡Fuente Carlos! ¡Fuente Carlos! ¡Fuente Carlos! ¡Fuente Carlos! ¡A la izquierda! ¡Fuente Carlos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Suy de la Sporting! ¡Ahí está el segundo gol de Pedro! ¡Sí! ¡Gol de Pedro! ¡Sí! ¡Ahí está el segundo gol de Pedro! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!